¿Qué es la seguridad de la seguridad? El narcotráfico, la delincuencia organizada y bueno, y semenalmente somos, lamentablemente, vemos lo que está pasando y que la violencia no se detiene y que cobra víctimas permanente y la situación de seguridad no mejora. Y esto nos preocupa porque creo que es un desafío que tenemos todos, pero también me parece que el gobierno provincial debería hacer con más continuidad las reuniones que tienen que ver con el Comité de Seguridad Provincial, donde estamos todos los sectores políticos representados, todas las fuerzas que componen ambas legislaturas. Desde mi punto de vista, creo que sigue habiendo un concepto erróneo del manejo de la seguridad pública. No se puede seguir con la ley policial vigente porque está visto de que los resultados no son los que necesita la sociedad. Creo que se necesita, realmente nosotros tenemos ya preparado un proyecto nuevo para la reforma policial y como aporte que le queremos hacer al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Pero vuelvo a repetir, me parece que en momentos como los que se está viviendo es necesario, si bien como dice el Ministro, que el problema de seguridad es de todo, también la solución pasa por todos. O sea, acá no existe quien, evidentemente, quien solo pueda solucionar los problemas que tenemos en materia de seguridad pública. Por eso es importante que no solamente en el discurso se diga que todos somos responsables, sino que después en los hechos participemos todos y también se tengan en cuenta los proyectos y las propuestas que nosotros presentamos en ese sentido. Fue gracias a Dios mucho la inversión privada en materia de puertos en toda la región de nuestro departamento, pero bueno, el Estado Nacional Provincial no acompañó este crecimiento y hoy estamos padeciendo la falta de obra de infraestructura en todo el área metropolitana del Gran Rosario. Esto, evidentemente, año tras año no trae serios problemas de movilidad, no solamente para el transporte de carga, sino fundamentalmente también para el transporte liviano, para el ciudadano común. Y si bien permanentemente se habla y se discuten proyectos, desde ahí a tomar la decisión política de llevar adelante las obras, todavía estamos muy distantes, estamos muy lejos. La verdad que uno aporta lo que puede desde su lugar, hay un nuevo proyecto que está llevando adelante también la Bolsa de Comercio, los intendentes que se suman, los presidentes comunales, porque año tras año las demandas de los ciudadanos son mayores y hoy el Estado Provincial que también ha iniciado un trabajo en conjunto para buscar soluciones a esta problemática que es de vieja data. Nosotros hemos tenido diálogo permanente con el actual gobernador y algunas cosas que en su momento le planteábamos que nos preocupaban o que podían ser motivo de preocupación, como era no reconocer o no respetar la democracia que tiene que ver con respetar el espacio que ha logrado un senador en el departamento. Y teníamos algunas preguntas sin respuestas que era qué iba a pasar con la cantidad de funcionarios que ha nombrado fundamentalmente en los ministerios que tiene a su cargo el radicalismo. Y esto hoy se está viendo, se está viendo porque hay mucha interferencia y la verdad que pasar por encima de la responsabilidad que tiene el senador, pasar por encima a veces de la responsabilidad que tiene un intendente en su ciudad, es como así, tomarlo así como no reconocer o no respetar lo que eligió la voluntad popular. Yo, como siempre digo, volviendo al tema de seguridad, uno no va a decir quiénes tienen que ser los jefes de policía en cada ciudad, pero me parece que corresponde que si va a haber un cambio del jefe de policía se hable con el intendente, se hable con el que representa a la comunidad, es donde estuvo ese jefe de policía. Y estas cuestiones me preocupan porque evidentemente si no buscamos trabajar en conjunto en las soluciones, no vamos a tener resultados. No hay ninguna duda, tenemos una gran deuda en agua potable, en cloacas, en energía, es prácticamente impensado que nosotros, en obras de saneamiento, hoy si bien es cierto que las tormentas o los acontecimientos que tenemos con fenómenos como el Niño, no es que nos están sorprendiendo y son nuevos. Y sabemos y no estamos preparados porque evidentemente en la mayoría de los casos hay que aguantar que lleguen y sufrimos las consecuencias de no tener las obras de infraestructuras con inundaciones, con calles anegadas, con cortes a la primera tormenta, con cortes de energía que duran a veces entre 12 y 24 o 48 horas. Y siempre hay un porqué, evidentemente el porqué es porque no se invierte lo necesario en infraestructura durante muchos años y hoy se están pagando las consecuencias. Creemos que fechas patrias como el 3 de febrero tienen que ver con la construcción de nuestra identidad y no se la puede estar moviendo y acomodando en función del funcionario de turno que determine. Esto va más allá de quién es el intendente, de quién es el gobernador de una provincia. Y es una fecha que es muy cara el asentimiento de todos los argentinos y fundamentalmente a los sanlorencinos. Yo acabo de terminar un proyecto de ley junto con el senador Ricardo Kaufman para que sean inamovibles las fechas y también sea decretado feriado provincial. Me sigue preocupando que el gobierno del ingeniero Miguel Litchi no entienda que tenemos problemas irresueltos desde hace muchos años, que la sociedad nos está demandando que busquemos soluciones conjuntas y en lugar de acercar posiciones a veces están distanciando los acuerdos. O sea, uno siempre ha hecho una oposición constructiva y está para eso, pero en la medida que tenga la participación para poder llevarla adelante. Hay una falta de diálogo a tal punto que ayer a un ministro le tuve que decir si no me saludaba porque era la tercera vez que me cruzaba desde que asumió y no me saludó nunca. Venimos trabajando con una concepción de una construcción colectiva, de una construcción amplia. Hemos tenido reuniones con diferentes sectores gremiales, hemos tenido reunión con diferentes dirigentes de distintas líneas internas de justicialismo, con presidentes de comuna, con intendentes, y en el convencimiento que con una construcción colectiva de justicialismo nos va a posicionar como una opción de gobierno hacia el 2019 y poder recuperar para el justicialismo y para la sociedad santafesina el gobierno de la provincia de Santa Fe. Yo creo que tenemos un desafío dentro de muy poco, que es justamente aceptar ser parte del partido justicialista que viene, que tiene una lógica distinta, que tiene que tener un partido justicialista que esté con representación territorial, que no sea el acuerdo de cuatro o cinco dirigentes, sino que sea el acuerdo y el consenso de la mayoría de dirigentes posibles que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe dentro del justicialismo. Es importante que no solamente en el discurso se diga que todos somos responsables, sino que después en los hechos participemos todos y también se tengan en cuenta los proyectos y las propuestas que nosotros presentamos en ese sentido. ¡Gracias!